El principal problema por los baches en las calzadas se presenta en la calle Salitre, vía por la que todos los vehículos tienen que salir desde Pascuales hacia la vía Adaule. Estos huecos tienen ya más de un año ya, más, más. Y no han arreglado esto, no han arreglado. Los conductores de carros, motos y trisimotos que circulan por esta calle de la parroquia Pascuales son los más afectados, puesto que tienen que tratar de esquivar los huecos para evitar daños en sus vehículos. Todo, todo, o sea, carros, todo viene aquí y ya se viene el invierno y vamos a estar más peor. Ahí en La Brahma también, por la entrada de La Brahma, entrando en La Brahma, eso es un desastre, eso está feo. El polvo que levantan los vehículos afecta a la salud de los comerciantes y habitantes de esta zona, por lo que piden la atención urgente por parte de las autoridades municipales. El problema se repite en otras calles de la parroquia Pascuales, las mismas que necesitan ser intervenidas de manera urgente antes de la llegada de la temporada invernal. Leonardo Flores.